¡Hola! Yo soy Héctor Alimonda, es Facundo Martín. Estamos aquí en Lago Puelo, en la Patagonia Argentina, en medio de una naturaleza muy linda y apacible, y donde, sin embargo, en los últimos días, hemos tenido tres incendios intencionales de bosques, afectándose 150 hectáreas. Este lugar, esta naturaleza, también, como tantos otros lugares de América Latina, son escenarios de conflictos ambientales, de conflictos sobre la apropiación y distribución de los bienes de la naturaleza. Es sobre eso, ese es uno de los grandes temas sobre los que intenta reflexionar la ecología política. En América Latina, llevado inclusive por la gravedad de esta disputa que se ha instalado, el pensamiento crítico latinoamericano ha venido desarrollando una serie de reflexiones en este campo de la ecología política y de la historia ambiental, que han ido ocupando un lugar efectivo en las discusiones académicas y en las relaciones, las redefiniciones de la relación saber científico, saber académico y saberes populares. Es sobre todo eso que pensamos, estamos queriendo trabajar en este curso. Tenemos organizado una propuesta a partir de ciertas especificaciones, definiciones, caracterizaciones de lo que sea la ecología política y luego tenemos una serie de abordajes temáticos por diferentes especialistas de la región sobre temas relevantes. Acundo nos va a presentar justamente la forma en que queremos trabajar. En ese marco de recuperar el pensamiento crítico social latinoamericano en diálogo con la ecología política latinoamericana, la propuesta académica del curso está organizada en 12 clases, una primera clase de presentación del equipo y de discusión de la propuesta, una clase final de cierre y en el medio hemos organizado 10 clases, 10 módulos de discusión teórica, conceptual y de casos también de estudio a partir de la experiencia de reconocidos especialistas que forman parte del equipo académico del curso que van a ir abordando diferentes ejes y nudos problemáticos de esta realidad y de esta trayectoria de pensamiento que planteaba Héctor que tienen que ver con temas clásicos, digamos, como el pensamiento de Marx sobre la naturaleza, el trabajo, la sociedad, el Estado, en fin, otros temas también de actualidad como los propios conflictos ambientales, la conflictividad ambiental, los bienes comunes, la problemática del extractivismo, el cambio climático, una posible ecología política de la agricultura, la ecología política urbana de las ciudades que también es un tema de relevancia muchas veces descuidado en la perspectiva de la ecología política, el tema de los bienes comunes, en fin, una cantidad de temas que están organizados en módulos de manera de poder ir dialogando con los estudiantes y también una serie de actividades especiales y de foros de discusión donde esperamos poder interactuar de una manera más activa con los estudiantes y quienes participen del curso de manera de recuperar también las propias experiencias, conocimientos y trayectorias de quienes se involucren y quienes se interesen por la temática y como mencionamos, también hay una clase de cierre, de síntesis y en el marco del desarrollo del curso también hay actividades que proponen integrar los intereses de los estudiantes, pueden ser tesis de doctorado, preocupaciones intelectuales diversas o incluso del mundo profesional o del activismo político, en fin, para poder reactivar un poco esta discusión, actualizar y darle un impulso que consideramos necesario y que tiene plena vigencia en América Latina.